Bueno, en el marco del programa Exponer en Buenos Aires, en esta oportunidad, la muestra tiene que ver con las mujeres y todo lo que nos produce a nosotras este día en el que participamos por el Día de la Mujer. Y acá estamos con Rosa Pram, que un poco va a contarnos su sentimiento y su relación con sus obras, ¿no es cierto? Es verdad. Bueno, este se llama Tempestad. Lo hice porque fue en un estado de ánimo mío, que vimos cuando son vientos o no ganados, en los tiempos que están muy feos, que todo huele, pero siempre vemos que las plantas así permanecen. Entonces yo me siento identificada con esta flor, con esta planta, en que por más que pasen tempestades, uno se defirme y aguantando. Así que me siento identificada con eso. Y después este, bueno, se llama Furia, que es un volcán, que también vemos que la Tierra, sabemos que la Tierra es femenina, y vemos que cuando hace ilusión un volcán es porque ya está como larga toda su furia y es como que la Tierra despliega todo lo que tiene adentro. Entonces, bueno, también nosotras pasamos por momentos difíciles donde estallamos y, bueno, hacemos ilusión de todo lo malo que tenemos adentro y lo tenemos que sacar. Así que también nos identificar con este volcán. ¿Cómo pensás que estamos posicionadas ahora las mujeres en estos tiempos tan movidos, no es cierto? Sí, bueno, vemos que cada vez nos fortalecemos más, estamos más firmes, porque vemos que es como que siempre nos dejan a un lado, y nos hacen maler, pero nosotras valemos, tenemos fuerza y nos valemos por sí mismas porque trabajamos, porque estamos hablando de una familia, miramos a los hijos, trabajamos afuera y dentro del hogar. Y también tenemos que hacer su hogar, somos también enfermeras, cocineras, somos todos los tipos. Así que somos, digamos, poderosos. Tenemos poder para llevar adelante una familia, aunque no tengamos un marido, aunque lo haya un padre, no sabemos que podemos trabajar y, bueno, seguir adelante con todas las personas que haya, ¿no? Así que, por eso, vemos que puede ser eso, que todas las mujeres estamos cada vez más fuertes y más firmes hacia adelante. Sí, en tu obra se ve también de toda esta fortaleza como también la sensibilidad que está dentro de lo que son las mujeres, esas dos facetas, donde está la ternura, donde me parece que está la contención, la compañía, ¿no? Claro, bueno, este es más, como me dijiste, dulce, se nota como más dulce porque, bueno, este se llama recife. Vemos que en el fondo del océano vemos todas las flores corales de colores, que es este de colores, de todo un poquito. Eso es hermoso, ¿no? Y este no es sencillito porque fue, me hice pensando también en que puede estar atrás de una brillera que resalta con los colores, pero, sí, es muy sensible, muy sensible porque es sencillo y bueno, me gustó hacerlo posible, ¿no? Porque también somos seiscientos. Me agradecemos, Rosa, haber participado en la exposición de la mujer. Gracias a ustedes. Gracias.